a nuestro Dios, nuestro Dios está en los cielos y en la tierra y en nuestro espíritu y también está presente en su palabra, gloria a Dios Salmo capítulo 97 lo tienen hermanos dice así la palabra del Señor, ustedes me siguen como lo hacemos Jehová reina, regocíjese la tierra Jehová reina, regocíjese la tierra alegrense las muchas costas alegrense las muchas costas y nubes y oscuridad alrededor de él y nubes y oscuridad alrededor de él justicia y juicio son el cimiento de su trono justicia y el cimiento de su trono fuego irá delante de él fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor y abrazará a sus enemigos alrededor sus relámpagos alumbraron el mundo sus relámpagos alumbraron el mundo la tierra vio y se estremeció la tierra vio y se estremeció los montes se derritieron como cera delante de Jehová los montes se derritieron como cera delante de Jehová delante del Señor de toda la tierra delante del Señor de toda la tierra los cielos anunciaron su justicia los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria y todos los pueblos vieron su gloria avergüénsense todos los que sirven a las imágenes de talla avergüénsense todos los que sirven a las imágenes de talla los que se glorían en los ídolos los que se glorían en los ídolos postrense ante él todos los dioses postrense a él todos los ídolos oyó Sion y se alegró oyó Sion y se alegró y la hija de Judá y las hijas de Judá oh Jehová se gozaron por tus juicios oh Jehová se gozaron por tus juicios porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra eres muy exaltado sobre todos los dioses eres muy exaltado sobre todos los dioses los que amáis a Jehová aborreced el mal los que amáis a Jehová aborreced el mal él guarda las almas de sus santos él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos los libra de mano de los impíos los libra luz está sembrada para el justo luz está sembrada para el justo alegría para los rectos de corazón y alegría para los rectos de corazón alegraos justos Alegrados justos En Jehová En Jehová Y alabar la memoria de su santidad Y alabar la memoria de su santidad Amén, te amamos, poderoso Dios Le damos toda la gloria a nuestro Dios Amén Oh, te amamos, Señor Jesús Amamos, Señor Gracias, poderoso Dios, porque una vez más, Señor Aquí estamos presentes en este lugar Hemos sido convocados por tu nombre maravilloso, Señor Que nos has dado, Señor Amén Gracias por ese nombre, Señor Que toman familia a todas las familias de la tierra, Señor Amén Y por ese nombre estamos en este lugar Para glorificarte, poderoso Dios Y para darte toda la gloria, precioso Padre eterno, Señor Estamos aquí para dar a conocer tus maravillas Precioso Padre eterno, Señor Glorifícate en esta hora, Señor Amén En medio de tu alabanza, Señor Pues tú dices, Padre, que estás en medio de tu alabanza Maravilloso Dios Por tanto, Señor Glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor Y te damos toda la gloria, Señor Jesús Oh, Señor, te amamos, Señor Aleluya, Jesús Amén Amén Te adoramos, precioso Dios Gracias, Señor Amén Amén, Señor Amén, Jesús Te amamos Amén Amén Amén, Jesús Amén Amén Aleluya, tendrá vida eterna, Señor Aleluya Amén 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 Señor, eres fiel y tu misericordia Eterna 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 Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Amén Gente de toda la gloria, nación, a generación, a generación Te adoramos Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación A generación, a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Una vez más, Señor eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia Eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación De generación, a generación Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Eres Señor Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Señor Jesús Por eso estamos en este lugar Para exaltarte Para declarar Señor Que tú eres la única razón Por la cual estamos en este lugar Te bendecimos en esta tarde Te adoramos hoy Te adoramos hoy Amoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que Amé de tener Oh Jesús Confío en ti Me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Por mi canto Te adoramos hoy Eres tú Y eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú La esperanza que Amé de tener Oh Jesús Confío en ti Confío en ti Me has ayudado Tu salvación me ha regalado Y hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Eres tú la única razón Y eres tú La única razón De mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener Oh Jesús, confío en ti me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Y te alabaré Te glorificaré Y te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Dile que en todo tiempo te alabamos Y en todo tiempo te alabaré En todo tiempo En todo tiempo te alabaré Y en todo tiempo te alabaré Y en todo tiempo te adoraré Y en todo tiempo te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Y te alabaré Vivo en Jesús Y en todo tiempo te alabaré Y en todo tiempo te alabaré Vivo en Jesús Y en todo tiempo te alabaré Espíritu Santo Espíritu Santo Rebélanos a Cristo Queremos sernos uno No hay un corazón Que podrá venir triste El que está alabando Y glorificando a nuestro Señor Amén Únese con nosotros Amén Él es grande Él es grande Yes, es grande Espíritu Santo Revelame a Cristo Yo quiero más de ti, Señor Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más Señor Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más Señor Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo Espíritu Santo, revelame a Cristo, yo quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más Señor Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo Yo te adoro Pero que el Espíritu que mora en usted, sale, aleluya Porque el que vino triste no puede estar así No, amén Y lo confesamos en esta tarde, amén Dale una sonrisa, amén El que vino triste, que se ríe al que vino triste Que se mueva al que vino triste Oh, a gritar Al que vino triste Que se ríe al que vino triste Que se mueva al que vino triste Oh, a saltar Yo te adoro Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo El que vino triste El que vino triste, que se ríe al que vino triste Que se mueva al que vino triste Oh, a saltar Yo te adoro porque tú eres santo Yo te adoro porque tú eres santo Santo, 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 oh, oh, santo, santo, oh, oh, santo, santo, santo Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Aleluya, sí, Señor, Él es santo Por eso le bendecimos al Señor Oh, Aleluya, Señor Jesús, Tú eres mi paz Y la esperanza, ¿qué haríamos sin Él? Amén Lo confesamos, amén Oh, Aleluya, Señor Jesús, Tú eres mi paz Y mi esperanza No sé qué haría yo sin ti Sin tus palabras Ahora estoy aquí Y tú junto a mí Nada más separará Seguro estaré Bajo las sombras Y tu amor Cada vez más Señor Jesús, Tú eres mi paz Y mi esperanza No sé qué haría yo sin ti Sin tus palabras Ahora estoy aquí Y tú junto a mí Nada más separará Segundo estaré Bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad Y si en mi barca hay tempestad Sin camino del valle Sin camino del valle No es tu vida Sabe que tú eres un amigo Y en tus alas hay tempestad Seguro estaré Bajo la sombra de tu amor Dile y si en mi barca hay tempestad Dile y si en mi barca hay tempestad Dile y si en mi barca hay tempestad Sin camino del valle Sin camino del valle Señor Jesús, tú eres mi paz Sabe que tú eres un amigo En tus alas hay tempestad Seguro estaré Bajo la sombra de tu amor Señor Jesús, tú eres mi paz Señor Jesús, tú eres mi paz Y mi esperanza No sé qué día yo sin ti Sin tus palabras Y ahora estoy aquí Y tú junto a mí Y nada nos separará Y seguro estaré Bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad Y si en mi barca hay tempestad Y si en mi barca hay tempestad Y siempre en mi barca hay tempestad Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca te apestará más Y si en mi barca te apestará Si camino en valle de oscuridad Saber que tú eres camino Y en tus alas me cubrirás Y seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y seguro estaré bajo la sombra de tu amor Sí, Señor Tú eres el que nos sacas, Señor Jesús El que nos sostienes en tus manos Por eso, Señor, confiamos en ti, Jesús Que tú eres el que nos sacas adelante, Señor Jesús Solo ayúdanos a llenarnos de tu presencia, Señor Porque tu presencia, Señor, es la que nos alienta La que nos llena, Señor Jesús Tu presencia, Señor Jesús Me llena Tu presencia, Señor, me protege Tu presencia, Señor Jesús Tu presencia, Señor, está aquí una vez más Tu presencia, Señor Jesús Tu presencia, Señor, me protege Tu presencia, Señor, me protege Tu presencia, Señor Jesús Tu presencia, Señor, me protege 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 Aún estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Pues solo en tu presencia jamás temeré, solo en tu presencia ahí me esconderé. Aún estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Tu presencia Señor me llena, tu presencia Señor me bendice. Tu presencia Señor me protege, tu presencia Señor me salve. Dile pues solo en tu presencia, pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia ahí me esconderé, aún estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Dile pues solo, solo en tu presencia ahí me esconderé. Aún estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. En tu presencia seguro estaré. En tu presencia seguro estaré. Oh si Señor, solo queremos estar en tu presencia. Porque en tu presencia Señor podemos contemplarte. En tu presencia podemos Señor palparte. En tu presencia podemos sentir tus caricias. Podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh te bendecimiento. Oh te bendecimos en esta tarde Jesús. Porque aquí yo quiero estar ante tu presencia, ante tu altar Señor. Oh si Señor. Oh si. Oralea Señor. Yo quiero estar ante tu altar. y contemplar sentir tu presencia yo quiero estar ante tu altar y contemplar Señor tu prensa y habitar con la hermosura de tu santidad contemplar tu gloria y majestad te quiero adorar te quiero adorar Señor te quiero exaltar mi Dios te quiero estar aquí los grado en tu presencia y estar fuera ante ti te quiero adorar Señor te quiero exaltar mi Dios prefiero estar aquí postrado en tu presencia estar fuera en tu presencia en tu presencia tú nos da esta paz tú nos da esta paz dile y habitar en tu presencia y habitar en la hermosura de tu santidad contemplar contemplar tu gloria y majestad te quiero adorar te quiero adorar te quiero adorar te quiero adorar te quiero exaltar Señor 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 te quiero exaltar te quiero exaltar mi Dios mi Dios prefiero estar aquí postrado en tu presencia postrado en tu presencia estar fuera de ti prefiero estar aquí prefiero estar aquí postrado en tu presencia que estar fuera de ti prefiero estar aquí Señor preferimos estar en este lugar Señor ayúdanos siempre Señor anhelar estar en tu presencia siempre anhelar Señor estar ante tu altar siempre estar ahí Señor delante de tu presencia ayúdanos Señor a que esta reunión donde las hagamos gloriosas a que esta reunión Señor se vuelvan reuniones donde tu transmitas vidas Señor donde tu presencia pueda fluir en medio de mis hermanos oh te adoramos Jesús te adoramos porque tú eres rey eres infinito y eres eterno este amor el alfa y homero el principio y el fin es a ti el que canta a los saludo acéntate ante el trono celestero vengo apostarme a ti apostarme a ti quiero contembrar temblar teo maestad temblar teo maestad teo maestad teo maestad teo maestad jamás jamás podré hallar mi amor por ti tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres infinito eterno 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 amor tú eres tú eres tú eres Tú eres Dios Solo eres hijo De gloria De amor Tú eres Dios Tú eres Dios Y tú eres Dios Serás difícil De eterno De amor Tú eres Dios Tú eres Dios Y tú eres Dios Solo tú eres hijo De gloria De amor Tú eres Dios Tú eres Dios Y tú eres Dios Solo tú eres digno De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria Y honor Y tú eres Dios Y tú eres Dios Solo tú eres digno Y eterno Y eterno Amor Tú eres rey Tú eres Dios Solo tú eres digno De gloria De gloria De gloria Solo tú eres digno De gloria Y honor Solo tú eres Dios De gloria De gloria De gloria Gracias Gracias por que te hemos Exaltado En esta tarde Jesús Te damos gracias Por esta ofrenda Que va a ser levantada Señor En esta tarde Bendícelas Señor Bendícelas Señor Bendícelas a nuestros hermanos Que van a participar En esta ofrenda Señor Te damos toda la gloria En esta tarde Señor Jesús Van a pasar los niños Primeramente Van a pasar los hermanos Señor Señor eres fiel Y tu misericordia Y eterna Señor eres fiel Y tu misericordia Y eterna En este de toda Tengo a nación Generación A generación Adoramos Todos Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy Eres Señor Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy Eres Señor Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy Eres Señor Eres Señor Eres fiel Eres fiel Eres fiel Así mismo Voy a leer un poquito Para Dar Gracias a Dios Por la ofrenda Amén Aleluya En segunda de Corintios Capítulo 8 En el verso 1 Dice Así mismo Hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Que se nos ha dado Saber a la iglesia De Macedonia Que en grande prueba Y tribulación Abundancia de gozo Dice Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas De generosidad Pues doy testimonio De que con Con agrado Han dado conforme A sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Gloria a Cristo Habían reunido Una ofrenda Para Llevar para los santos Y todas Estas ofrendas Que Dios permite Que se den Con generosidad Con gozo Es para la obra De Dios Dios nos ha mostrado Que se está Enviando a los hermanos Diferentes lugares Amén Y que el Señor Jesucristo Siga multiplicando Para cada uno Lo mayor Lo mayor Lo mejor En Cristo Por lo cual Dice Segunda de Corintios El 5 Verso 4 Dice Porque así mismo Los que estamos En este tabernáculo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos Ser desnudados Sino revestidos Para que la mortal Sea absorbido Por la vida Verdaderamente Aquí está el sacrificio Somos el tabernáculo Cristo Cristo en realidad Es el tabernáculo Aquí nuestro espíritu Vive de Cristo El sacrificio Para Dios Es Cristo El que le ofrecemos Alabanza Adoración Amén Padre te damos La gloria y la honra Tú eres digno de ella Tú te presentaste Aquí como rey A un Herodes Te preguntaba Que si tú eres El rey de los judíos Y usted le contestó Dijo Tú lo has dicho Pero gracias Padre Porque te mostraste A través de tu hijo Pero ahora fluye A través de nuestro espíritu Padre Santo Y tú eres el que te presentas Como ese sacrificio En olor fragante Tú eres verdaderamente El tabernáculo Padre Santo Que lo que se ha ofrendado Señor Jesucristo Que usted lo multiplique Padre Santo Económicamente Pero Padre Necesitamos más bien En esa Porción En palabra Padre Santo Que tú le reveles En nuestro espíritu A cada uno De mis hermanos Para usted No es imposible Revelar hasta Pequeñitos A los jóvenes Que usted nos convenza Internamente Padre Santo Que usted en realidad Está hablando A través de sus siervos Que usa como canal De bendición Porque cada uno De mis hermanos Que está aquí presente Tiene la vida en Cristo Tiene la vida en su espíritu La vida de Cristo El que vive y mora En nuestro espíritu Amén Él es verdadero Él es real Y si no Nomás digamos Preguntémosle a Dios ¿Cómo te llamas? Y él contestaría Él dijera Jesús Porque él le reveló A Pedro Dijo que a Pedro Le dijeron Dijo ¿Quién dices tú Que soy yo? Le dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Pero ¿Quién estaba Viendo Pedro? A Jesús Pero ¿A quién podemos Ver en revelación Nuestro espíritu? A Jesús El cual es Dios En el capítulo 10 Verso 30 Alabado sea el Señor A él sea la gloria Amén Amén Los niños Pequeñitos A su Lugar adecuado Y los Inciso A Inciso B Amén Gloria a Cristo Gloria a Dios Dios les bendiga Santos Comen sus lugares Para continuar Con nuestro servicio Al Señor ¿Cómo están todos? Estamos en Cristo Bendecidos En Cristo Contentos Amén Bueno Dios les bendiga A todos Bienvenidos Los que no No pudieron acompañarnos Pues los esperamos La próxima reunión A todos los que nos están Mirando por Vía internet También un saludo Por acá desde el Estado de Washington Y gracias por acompañarnos Una vez más En este servicio Y bueno pues Estamos de fiesta hermanos Estamos de fiesta ¿Se acuerdan Ustedes Que En muchas ocasiones Yo les he Dado testimonio De Cuando Dios Me salvó ¿Se acuerdan De que Les he enseñado Les he dado Testimonio Más bien dicho De De la vez Que Yo estaba Con algunos compañeros Tomando Y por ahí Alguien se acercó Y hablarme de Cristo ¿Se acuerdan? Y yo lo tomé Del cuello Y casi le golpeaba Diciéndole Que se fuera Con sus hermanitos Que ya era su lugar No el lugar De donde estábamos Tomando Y le decía Que me sorprendía Porque él no se asustaba No tenía miedo Y me decía Muchacho Cristo te ama Y quiere cambiarte Y luego volteaba Y a todos ustedes También Y le decía Le voy a dar tres Para que se vaya Una Dios te ama Muchacho Y te quiere cambiar Y bueno Les he contado De esto Y le dije Que a los A los días Llegué a una congregación Y para mi sorpresa Era el pastor De ese lugar Quien estaba Compartiendo ahí Y me dijo ¿Qué haces? Le digo Pues aquí Visitando Esta congregación Fue mi primer día Que llegué A esa congregación Y llegué Con este hermano Que estaba a punto De golpearle Y ahí En esa pequeña congregación Dios usó A este hombre Para Para traerme a Cristo Y ahí fue donde Rendí mi vida a Cristo Juntamente con mi esposa Eso estamos hablando Ya más de Veintiún años O veintiún años Por ahí Y bueno Pues estoy contento Porque él está aquí Él está aquí Y bueno Él les va a dar testimonio De muchas cosas Que Dios ha hecho A través de su vida Es mi hermano Federico Él viene de Texas Y él va a estar aquí Compartiendo la palabra Así que quiero Que lo recibamos Con un aplauso Ahí se vino a escondidas Pero por ver internet Ya no se esconde nadie Por ahí Lo localizamos Y aquí está con nosotros Así que este lugar Es para nuestro hermano Federico Oiga Me da gusto Verlos aquí A todos ustedes Porque Dios los ha traído Y me da gusto Que Ahorita que estaban cantando Dije yo Bueno Nosotros cantamos allá Y esperamos Que los ángeles Juntarnos a los ángeles Para cantarle a Dios Y aquí Dios Me dijo al revés Dijo aquí Los ángeles Para cantarle a Dios Hermanos Mi nombre es Federico Valle Y Pues antes de predicarles Necesito saber Quién soy De dónde vengo Para dónde voy Para qué estoy aquí Porque tengo Voy a cumplir en julio Cuarenta y nueve años De trabajar De trabajar para el Señor Porque hice un pacto con él Cuando fui a Cuernavaca A unas conferencias Tenía yo Tenía yo Tenía yo Y en el avión El Señor me dijo Ya no quiero que seas más Un joven Bautista cristiano Quiero que de aquí en adelante Se seas un joven Cristiano Bautista Y le dije Señor ¿Cuál es la diferencia De ser cristiano Bautista Bautista cristiano? Dijo Es mucha Convénceme ¿Cuál es? Dijo Mira Un bautista cristiano Produce otro bautista cristiano Un católico cristiano Produce otro católico cristiano Un pentecostal cristiano Produce otro pentecostal cristiano Y mira lo que están haciendo De mi pueblo Del mundo Pues están dividiéndolo Y no funciona Porque yo nada más Tengo dos tipos de gente ahí Los pecadores salvos Y los pecadores condenados Y el evangelio real Es que los salvos Tienen que decirle A los condenados Que hay una solución Antes de que muera Así es de simple El evangelio Por eso En este tiempo Miren ¿Cómo llegó el evangelio A la vida de mía? Hace mucho tiempo Mi abuelita Vivía aquí En En Reynosa Y fue con un dentista A Montemorelos Nosotros Yo nací en Montemorelos Y Yo tenía ocho años Y mi abuelita Llevó el evangelio A la casa Mi mamá Aceptó a Cristo Y pues Vamos para la iglesia Y nos unimos A una iglesia bautista ¿Verdad? Y entonces Llegamos Fuimos a la iglesia Y a los ocho años A los nueve años Yo acepté a Jesús Como mi salvador Y luego A los diez años Yo le dije al pastor Oiga Yo quiero bautizarme Y me dijo ¿Está bueno? Y luego le dije a mi mamá Amá yo quiero bautizarme Dijo No, tú no sabes Lo que estás diciendo No, sí, 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 sí Y luego Fue con el pastor Dijo Oiga Mi hijo quiere bautizarse Y dijo ¿Usted el hijo? No Y me dijo ¿Y por qué quiero bautizarse? Y le dije Porque Cristo entró en mi vida Y yo tengo que dar testimonio Y empecé a decirle Lo que había entendido Dijo Hermana Hay que bautizarse A los diez años Me bauticé Lo diríamos Me vine a los diecisiete Para Reynosa En Reynosa Estuve Viviendo Como un joven Cristiano carnal ¿Por qué joven Cristiano carnal? Hermano Porque hay veces Que vivimos más Como carnales Que como espirituales Y en la juventud Es donde están Las hormonas Más pesadas Para vencer Por eso ahorita En estos tiempos En las familias Todos los muchachitos De doce años Para adelante Ah que problema ¿Verdad? Porque en ratitos Se sienten Hombres Y quieren ya Vivir solos Pero se siente Tan llore y llore Que porque no los quieren No les hacen caso ¿Verdad? Pero así es La forma de trabajar De Dios Para la humanidad Bueno de ahí Me vine Y luego Entré a la iglesia Bautista Y ya como joven Ahí me mandaron Para Para representar A los jóvenes De Tamaulipas A Cuernavaca México Y eso es lo que les contaba Yo fui para allá Y el señor me dijo Que ella no Yo lo entendí Cuando llegué allí Me junté con unos hermanos Que se llamaba Patria Nueva Ellos eran de acá De California Estaba su líder Y eran Y eran cristocéntricos Ahí Dios me enseñó Que la vida real Está entre Tú individualmente Y con Dios ¡Pum! Esto es individual No hay que Mi papá Es muy espiritual Tu papá Pero tú no O sea que A cada quien Dios les va a pagar Conforme al plan Así que Hermanos Eso Me hizo a mí Que fuera Y hice un pacto Con Dios Cuando entendí Salimos Aprendimos Las cuatro leyes espirituales Y salimos A invadir Cuernavaca Y fuimos A tocar puertas Y luego A mí me tocó Un lugar así Donde había una casota Pero grande Así como De media cuadra Y dije ¡Híjole! ¿Tocaría aquí? ¿Qué persona Vivirá ahí? Pero yo lo pensé Alguien bien sabio Bien inteligente Pues ¿Qué voy a ir a? Anseñale yo ¿No? Pero al final de cuentas Como que ahora le toqué Y ya salió un señor Y ya le hablé Que había nos venido A unas conferencias Y aprendí las cuatro leyes Y quería compartísimas Dios le ama Y empecé a practicarlo Y todo Yo no sé Allí hay gracia Delante de sus ojos Porque lo invité Para que fuera A la inauguración Y qué sorpresa Que cuando Estábamos ya En la inauguración Y era para terminar Para venirnos Todos a los lugares Va entrando el señor Y dije ¡Qué cosas! ¿Cómo es? El señor El que hace el trabajo No es uno Cuando tú Pones la baja La vista A ti No hombre Te vas a acobardar Pero cuando tú Sabes que él Es el que lo hace Entonces vemos Aquí está el fruto De lo que hizo Porque desde allá Venía El medio Por el cual Iba a llegar Hasta aquí El evangelio Fíjense cómo está Desde allá El señor Y hice un pacto Y hice un pacto Cuando yo le dije Ok señor Yo tenía funeraria En ese entonces Y yo le dije Ok Yo voy a vivir Con la funeraria Y yo voy a aplicar Por amor ¿Por qué? Porque la verdad Hace dos cosas O te mete O te saca Tú no puedes Quedarte en medio La verdad Cuando es hablada Como es No puedes decir Tienes que definirte Me voy para acá O me voy para acá Es como si te van Correteando Y vas a brincar Una cerca Y ándale Están unos perros Doberman De aquel lado Unos booktop Y acá Los que te vienen Correteando Estás sorcajado En la cerca Pues ese Ese A donde estás No estás muy cómodo ¿Verdad? Tienes que aventar De una para otro Es lo mismo Que pasa En la vida espiritual Cuando Dios Llega a la puerta De tu corazón Y realmente Haces pacto con Él Te vas a tener Que decidir Hacer algo Porque Jesús dijo Los tibios Los vomito Dijo O frío O caliente Por eso Él dice El que es malo Sea más malo Es todo lo que va a ser Disfrute Mate, robe Haga lo que quieras Viole Lo que quieras Porque es todo Lo que vas a disfrutar Y es lo que dice La gente de Tamaulipas Nosotros traemos La vida en un hilo Nosotros nos agarramos Con los soldados Nos agarramos Entre nosotros Y de repente Nos van a matar Por eso nosotros Robamos y violamos Y hacemos lo que queremos Porque ellos En su mente Tienen razón Traen la vida en un hilo Bueno nosotros también Traemos la vida en un hilo ¿Por qué? Porque de repente Se para el corazón Y se acabó La historia en esta tierra ¿Y quién tiene poder Sobre la vida y la muerte? Solamente Dios Ahorita estaban hablando En la oración Señor Queremos que nos enseñes Hermano pongan mucha atención No sé El plan de Dios Mire yo tengo Tiempo Que trabajo bajo La agenda de Dios Yo me preparo Y hago plan Y todo Pero cuando Él dice Hay que hacer esto Yo me voy Para donde Él me dice Me mandó para allá Para con una sobrina Arreglar una casa Porque se le murió Su esposo Y Para Emisora Y Y Vino a ayudarla Pero luego Mi hija me habló Y dijo Oye papá Vente Necesito que me vives A pintar la casa Dije Bueno Pidí un mes De vacaciones Allá Le dije Voy a usarla Y dije Dios ¿Para dónde quieres que vaya? Y que me manda Para acá Para este lado Y yo no sabía Que dentro de la agenda Estaban ustedes Yo no sabía Que iba a estar Predicando esta hora aquí Ni que los del internet Me iban a estar viendo ¿Verdad? Pero Dios Si tenía planeado Que ya era tiempo De quitarle ese dolor Al hermano Bernabé Le hablé Le dije Oiga pastor Es que Usted nos dejó Le dije No hombre Yo ni te dejé Es problema De tu jefe De arriba Porque yo no trabajo Para mí Trabajo para el jefe Y el jefe me dice Ya Federico Allí Vente para acá Y me llevó Estaba en Linden Y nomás vine Por un año Para acá Un año Y me dejó 18 años Dios trabajando acá Y de ahí fue Todo esto Que ustedes mismos Son testigo Me dejó Para acá Y aquí Empecé a trabajar Hermanos Dios quiere Que cada uno De nosotros En este tiempo La vida Está A las puertas De la venida De Cristo Sabe Que yo estaba Aquí Allá En Tres Iris Y me dijo El Señor Quiero que te vayas Para el valle Después de 18 años De estar acá Le dije A una iglesia Que tenía Como de 150 Dije Hermanos Me tengo que ir Y me dijo Como pastor Nos va a dejar Le dije Es que el jefe Dijo que me tenía que ir Tengo que revolucionar Todo el valle Y luego me dijo Quiero que Que vayas a aplicar Todo el mundo Y yo sin dinero Porque yo lo hago Por amor Yo no tengo dinero A mí no me paga nadie Las iglesias donde ayuda Ves que me dan 100, 200 dólares Para la gasolina Y todo eso Pero ese no es un salario Y le dije Pues te juntaría Unos 300 Para 33 mil Y Dije Bueno Y me mandó Para allá Y me fui Hermanos Llegué allá Y Y empecé A trabajar Para Dios allá Hermanos Allá Llegué yo Y entré Me dije ¿En qué iglesias Quieres que ayude? Porque yo siempre Ayudo a iglesias Que se están decayendo Y Y Y me mandó A Hidalgo, Texas Y en Hidalgo, Texas Pasé y le dije a Benny Benny Y dijo el señor Que fuera A mi esposa Se llama Benita Y dijo Benny Me dijo el señor Que fuera allí Porque vamos en carrera Y le dije No hombre Estás loco Llegué Y ándale Que sí Era cierto Esa iglesia Había sido golpeada 300 miembros El pastor Se llevó 200 Y se fue a otra parte Se quedaron 100 Vino otro pastor Corrió 50 Se quedaron 50 Vino otro pastor Corrió 40 Se quedaron 10 Familias Y entonces Dios Me mandó ahí Y ahí estuve con ellos Como 3 años ¿Verdad? Y ahorita Volvió a agarrar gas Le dije Ahora sí ya tengo dinero Para que tenga su pastor Y así es como Dios Trabaja Porque mire Cuando está uno Donde Dios quiere que esté Es más bendecido Cuando tú quieres estar Donde tú crees Que Dios quiere que estés Es igualito Que ahorita aquí Si usted viene realmente A adorar a Dios Hermanos Esa es la clave principal De aquí Si no viene nadie Ni nomás viene usted Gloria a Dios Cristo y usted Están completos No necesitan Para nada A nadie Pero Si usted viene Buscando ser feliz Con los cantos Y está metido en problemas Hermano Yo tengo grupos Que dirijo allá Y le digo Hermano Mientras ustedes Canten Para hacer un disco Canten Para Que los oigan Llegan todo Y no para Dios Dios Es celoso Él no quiere Que nadie Se trate De atravesar Entre Él Y el ser humano Nadie Uno tiene que hacerlo Individualmente Para Él Y cuando la gente Sabe eso hermanos Y usted va a entender eso Sabe que va a pasar Usted va a ser Un verdadero adorador Y sabe que pasa Que los verdaderos Adoradores El Padre Busca Y le agrada Que le adore No cualquiera Que levanta la mano Dios Le está agradando Porque Él ve el corazón Primero Y luego ve tu acción Y ahí es donde está El problema Que a muchos Se nos olvida Que Dios Todo lo ve Que Dios Todo lo oye Que Dios Todo lo escribe Y que Dios Todo lo filma ¿Dónde creen Que está La cámara original Está en el cielo ¿Dónde está La computadora original? El ser original Está en el cielo Esto nada más Es que le dio a la ciencia Porque tú Algo en que Distraerse Pero el original Está allá Y desde antes de nacer Ya te está retratando Te conocí Antes De que te formara Ya te conocí Hermanos Tenemos un Dios Vale la pena Adorar a ese Dios Vale la pena Creerle a ese Dios Veníamos De ver un carro Por allá Con mi sobrina Oiga Y le dije Mira la negredad Y venía Y empezamos a oír Los anuncios Que venía Un tornado A 40 De aire Venía Tomando techo Y todo Pues nosotros Veníamos para atrás Y pues que nos toca Pasar por en medio Del tornado ¿Verdad? Y me puse a clamar Y a decir Señor Cuídanos Porque empezó Las cosas Y hasta que Vimos una gasolina Nos bajamos Y se hacía El techo De las gasolinas Y dije Esta cosa va a volar ¿Verdad? Pero Dios Tú tienes que clamar Y confiar Porque al final de cuentas Tú vas a partir Hasta que Él quiera Tú vas a partir Hasta que Él quiera Por eso el hermano Miraba que yo No tenía miedo A nada de la gente Porque cuando yo Vine de allá Yo enterré Mucha gente Enterré gente Balaseada Cuchillada Hacía tosias Hacía todo O sea Yo me había relacionado Bien con la muerte A mí me asustaba La muerte Y una vez Estaba ahí En la funeraria Y llegó un chavo Y me dice Oye Férico ven Y me acerqué A la ventana Le digo ¿Qué pasó? Dice Quiero hablar contigo Le digo Pues dime Dice No siéntate Pásate Y abrí el carro Y me senté ¿Qué pasó? Y sacó una 45 La cortó Y me la puso En el estómago Y me dijo Te vengo a matar Y yo le dije Bien calmado Oye ¿Y por qué? Pues yo no me acuerdo Haberle hecho daño Dice Porque cada que paso Tú eres bien feliz Siempre se está riendo Y siempre Eres juguetón Y yo soy bien infeliz Y eso me da coraje Le dije Ah bueno Y me dijo Dime ¿Cuál es la última voluntad Antes de darte el balazo? Y le dije Bueno mira Yo tenía Mire Yo había pagado A un karate Karateca Para que me enseñara A matar con las manos Y me enseñó A matar con las manos Yo podía matarlo Antes de que jalara el gatillo Y yo lo hubiera tornado Ahí así como estaba Como estaba medio Tomado Peor Pero no pasó eso Por mi mente Y Dios puso Me palabra Y dije Mira Yo quiero Yo un día voy a morir Mira Yo soy el dueño De todas esas cajas de muertos Y todos los días hay muertos De balazos A cuchillazos Envenenados Atropellados De todo Un día va a llegar mi tía Pero la cosa es Que quizás este sea el día Y con esa bala que vas a dar Me voy a morir Pero mi última voluntad Antes de que tú mueras Quiero que Dios te salve ¿Sabes por qué? Porque yo sé a dónde voy Yo voy con el Señor A la gloria Donde no hay frío Ni calor Donde Y le empecé a contar Y le dije Y si tú mueres sin Cristo Vas a ir a un infierno Donde vas a sufrir Eternamente ¿Sabes qué hizo? Agarró la escuadra La puso en el asiento Se puso en el volante A llorar Y me decía ¿Cómo es posible Que yo quiero venirte A hacer un mal Y tú estás preocupado Por mí? Ya nomás aventó La escuadra Y que la agarro Y la desarmé Y que se la mete A la caguela del carro No te vas a arrepentir La agarra Sí, pero Gracias, mire Yo no le mostré miedo Ahora, usted tiene Que estar convencido de eso ¿Sabe por qué? Porque aún como cristiano Dice la Biblia Dice la Biblia Que la vida del hombre Es de 70 años Yo ya mero la acabo Voy a cumplir 69 en julio Un año más Y se acabó El tiempo De estar robusto Y fuerte De 70 para adelante Dice Es de 70 a 80 Es mucho trabajo Y esfuerzo Mi papá Acá moría hace dos años De 102 años Mi mamá de 80 De 98 Y tuvieron casados 85 años Y eso se lo debemos Nomás a mi mamá Porque oró 40 años Por él Para que Dios Se lo ganara 40 años Le digo a hermanas Que dicen Oye hermano Ya no aguanto a mi esposo Le digo Mire, mi mamá Oró 40 años Por mi papá Dijo No hombre 40 años Por mi papá ¿Y sabe qué? Que al que cree Todo le es posible Una vez andaba Medio mexicano Y recogía cartón En la camioneta Para vender Y se subió A una caja grande De cartón Y agarró Un cartón grande Y cuando lo agarró Pues tú sabes El aire Pues se lo llevó Para atrás Y cayó de espaldas Y se golpeó Y pues se lo llevaron Allá al hospital Y luego Se van a la casa Y no podía moverse ¿Verdad? Y entonces Él le dijo a Dios Señor Si de veras existes Como le dice Mi esposa Haz que camine Haz que me levante Y te voy a creer No pues fácil Para Dios es fácil Él lo tumba Él fácil Lo levantó Como a Pablo Lo tumbó Y lo levantó Bueno pues Ella Aceptó a Cristo Mi papá Y entonces Terminó Mire Cuando ella Falleció Mi papá Este Le dice a mi hermana mayor Llévame a la caja Y mi hermana la llevó Y la puso ahí Y entonces Le agarró las manos A mi papá Estaba muerto Y le dijo Viejito Dentro de tres meses No te voy a dejar solo Ahí te veo Y a los tres meses Murió Es increíble Cuando yo vine Para acá De allá Que me vine El señor me dijo Que viniera Y le dije Señor Yo nunca dejaba A mi papá solo Ni mi mamá Dijo mira Tú preocúpate Por lo mío Y yo me encargo De lo tuyo Y me vine Y Dios me tuvo 18 años Y en ningún Momento Me hablaron Federico Vente Tu papá está muy malo Quiere verte Ya está en agonías Nunca me hablaron Después que me regresé A los 18 años Vino la trabajadora social Y me dijo Oiga Usted es hijo de él Sí Necesitamos a alguien Que lo cuide Y le pagamos Para que lo cuide Cuatro horas Y dije yo Si yo me quedo Acepté el trabajo Y ¿sabe por qué lo acepté? Porque como me iban a pagar Tenía que estar con ellos A fuerza Porque me iban a pagar ¿Verdad? Y ellos estaban felices Ahí ¿Verdad? Y yo me dije No porque Si no Si no Yo siempre estoy ocupado Haciendo trabajo de Dios Por donde quiera ¿Verdad? Y no me quedé Y todavía Dios Me los dejó Seis años Disfruté Ya de los seis años Hasta que ya Paguecieron Miren como es Dios Por eso Hay que creerle a Dios A Dios No crea Que le cree A Dios Créale La palabra de Dios Es palabra De Dios Cuando usted lee La palabra Es Dios Hablándole a usted Ustedes dijeron Señor Pues Mándanos alimento Mire En la iglesia Vique Pastorego Damos comida Bueno Dábamos El año pasado Y venía el camión de pan Me dan un camión de pan Y entonces Venía Y había veces Que era a las once Pero se tardaba el pan Hasta las dos de la tarde Porque andaba repartiendo Y luego Pues ahí estaban Tres horas Tres horas Esperando Que llegara la caja Porque la caja como equivalente 80 dólares De comida Entonces Y ahí estaban felices Platicando la gente Y todo Luego los metí a la iglesia Y ponía películas Y les explicaba Mientras se decía tarde Y luego Y yo ahorita que estaba aquí Y dije Que bueno Que los hermanos Están adorando a Dios Y tienen Barrio tiempo parado No sé La la basuró 45 minutos Yo no sé Una hora O media hora Pero estaban parados Y dije Que bueno Porque ellos Están esperando El pan de vida Entonces No vale la pena Estar parados Aquí dos, tres horas Para que nos den El pan de vida Porque ese pan de vida Oiga Es Ni tiene una idea Todo el poder Que tiene ese pan de vida Cuando Dios Hace el pan Por ejemplo A quien mandó Caminando Al profeta Elías Que dijo Ey Despierta Oye señor Pues nomás yo quedo No hombre Hay como siete mil Que no doblan Su reía Vaal Pero te voy a hacer Una torta Y comes Y te vas Cuarenta días Y cuarenta niñas Caminó Con una torta Como no nos da Dios De esas tortas ¿Verdad? Y así no tenemos Que trabajar mucho Es increíble No sé cuánto tiempo Tienen para 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 Estar aquí Platicar Porque Hermanos Platicarles a ustedes De cuarenta y nueve años De experiencia Se necesita mucho tiempo ¿Verdad? Pero lo más importante De esto Que a mí me dio mucho gusto Saber de De Berna Y de Mi hermano Y de esto Porque una vez vine Andaba repartiendo Este El periódico Coinonía Me fui para Yáquima Y ahí hice un periódico Que se llamaba Coinonía Ahí abrimos Dos programas de radio Cristo la única esperanza Duró quince años Y luego Cristo viene Maranata Cristo viene Porque cuando me dijo Un señor Que fuera a decirle A la gente Que yo venía Que empezaran En el valle Y me fui para allá E hice como Cuarenta programas De televisión Y Me invitaron a la iglesia Y me les explicaba eso Y una vez llegué A una iglesia Donde estaba Señor Háblanos Y yo dije ¿Cómo les diría Este mensaje? Porque está pesado El mensaje Que Dios nos dio Para la gente En este tiempo Y yo dije ¿Cómo diría Que empiezan ahí A orar? No señor Háblanos Queremos Palabres Y así Y dije Gracias Señor Me subí Le dije Bueno Ustedes dijeron Háblanos Pues ahí les va Es lo que Dios dijo Y es que el Señor me dijo Llévales este mensaje A la gente Diles Fíjense Pongan atención Diles Que hay muchos Que cantan Como cristianos Como Corderos Hay muchos Que predican Como corderos Hay muchos Que leen la Biblia Como corderos Hay muchos Que van a la iglesia Como corderos Hay muchos Que se aprenden La Biblia Como corderos Acuerden que Satanás Se conoce La Biblia ¿Verdad? Todo lo hacen Como corderos Pero diles Que no son corderos Son Cabritos Porque mis ovejas Oyen Mi voz Y yo Las conozco Y ellas Me siguen Hermano Que bueno Que yo me fui Porque el pastor Que tenía que seguir Él Y Berna Y los que En el tiempo Que prediqué yo aquí Era Jesús No a mí Porque era Jesús El que tenía que hacer El trabajo en ellos No yo Yo vine Y sembré la semilla Pero quien dio El crecimiento Tenía que ser Jesús Y Jesús sabía Es suficiente tiempo Y me mandó Para Linden Cuatro años Y allá Formé una iglesia Luego vine aquí Como cinco años estuve Y luego Me mandó para Yakima Allí formé otra iglesia Donde trabajé Estaba encargado De 125 casas En un rancho En el rancho Muy grande De Manzana Y luego Allí me fui a Pasco Y formé la otra iglesia Y ahí fui sembrando Y haciendo el trabajo Pero dice Mis ovejas Son mi voz Y ellos Me conocen ¿Usted conoce a Jesús? ¿Sabe cómo se conoce a Jesús? Es hablando todos los días Con Él Levantándote con Él Agradeciéndole Pero convencida De que usted no habla Al aire Que está hablando Con un Dios Que está a un lado de usted Que está atrás de usted Que está delante de usted Que está adentro de usted Y que espera Que le hable Para Él Es un privilegio Que le hablemos Porque Dios Nos dio Un libre albedrío Y eso fue lo que hizo Que mandara a su Hijo A la cruz A morir Para Ayudarnos En nuestro libre albedrío Para ver cuántos Podían regresar Con Él Porque Él Le hubiera sido igual Como cuando Ogó a toda la gente De antes Me pese haber hecho Los hombres En la tierra Los raeré Conté animales Vámonos Los voy a ahogar A todos Para Él es muy fácil Hacer eso Y hacer una nueva Creación Pero Él Nos amó tanto Porque dijo A quien A quien jamás Le dijeron Mi Hijo eres tú Yo te engendré hoy Pues al Dios encarnado Allí lo más importante De esa foto Donde está José María Y Jesús Es el verbo Encarnado Es la palabra Encarnada Y después Él se va Y nos las deja escritas Por eso Quien lee la Biblia Va a ser sabio Quien cree la Biblia Va a ser salvo Quien practica la Biblia Va a ser santo Y por eso dice Sin santidad Nadie puede ver a Dios Sin santidad Nadie puede ver a Dios Ahora ¿Cómo vas a luchar Con la santidad? Jesús dijo Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Para nada Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu ¿Por qué? Pues la carne Nos manda Desde que estamos En el vientre La mamá Ahí nos sentimos mal Y nos acomodamos Y le picamos La panza a la mamá Y hay Dolores ¿Verdad? Y luego cuando nace ¿Qué pasa? La carne Siente que le pica algo Pues se orinó El muchacho Y entonces llora Y la mamá Empieza a aprender Un idioma Que no sabía Y llora Y dice Pues ¿Qué le pasa? Va Y la busca Y dices Ah pues está orinado Lo cambia Lo seca Tal cuya ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Pues al rato llora otra vez Oye pues ya lo cambié Y luego va Y lo ve Ah pues es que tiene hambre Pero otro tipo de llorido Y la carne Produce un llorido Como anuncio De cada necesidad Que tiene ¿Y sabe qué? La mamá Se lo cree Y tiene que creerle ¿Verdad? Para evitar problemas ¿Por qué? Pero rápido Por eso le dice a la hija Ah va a ver a tu hermano Llávele el biberón Y le dice ¿Cómo sabes Que quiere el biberón? Ya oyó El tipo de llanto Es hambre Lo que tiene Ya Ve a cambiarlo ¿Cómo sabes Que es la harina? Ya oyó El tipo De mensaje De la carne La carne Nos ha Controlado Toda la vida Y hasta ahorita Si la dejas Te controla Desde que amanece Tenemos tres enemigos Que se levantan Junto con nosotros La carne El mundo Y Satanás El problema Es que a veces Que le echamos Toda la culpa a Satanás Ya se le encuentra Uno llorando Si yo nomás Te he hecho esto No, esto y esto y esto No, es el diálogo Y luego hay una religión Que dice Todo es Satanás ¿Verdad? Y la verdad es que no La carne tiene mucho Y por eso Dios quiere Que nosotros Le demos el control Al Espíritu Porque dándole El control al Espíritu El Espíritu Está dentro de nosotros Y controla La carne Así que ¿Y cómo vas a darle Control al Espíritu? ¿Cómo vas a hacerlo? Pues tienes que Aprender de él Mientras tú No sabes quién eres De dónde vienes A dónde vas Para qué estás En esta tierra No vas a saber Vivir la vida El vivir por vivir Eso no es vida El saber vivir la vida Eso sí es vida Pero cómo el hombre Puede saber vivir la vida Si él mismo Desconoce el propósito De su vida Mientras tú no sabes Quién eres Vas a tener problemas Y por eso Jesús Dice Hijo mío Ven a mí Dame tu corazón Deja controlarte El apóstol Pablo Tenía ese problema Porque después Que Dios Lo rescató Y luego decía Pero ¿Cómo le hago? Porque mi cerebro A mí Lo que no quiero hacer Eso hago En Romanos 8 En Romanos 7 Lo que no quiero hacer Eso es lo que hago Hay una ley Que me lleva al pecado ¿Qué haré? Pero en el 8 Dice Ah gracias soy a Dios Por Jesucristo Porque con la carne Con el Espíritu Sirvo a Dios ¿Verdad? Y con la carne Al pecado Pero como estoy sirviendo A Dios La carne va a dejar De pecar Y por eso después Dijo Con Cristo Estoy justamente crucificado Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Quien me amó Y se entregó por mí O sea Pablo dijo Ya sé La solución A la carne Es que yo muera Y yo con la experiencia De los muertos Me di cuenta Que es cierto ¿Verdad? ¿Por qué? No hombre Y con los muertos Hacía cada cosa Uno ¿Verdad? Pero la verdad Es esto hermanos Cuando uno está muerto Y tú le dices A un muerto Oiga que fea quedó Sigue igual Oiga su esposo La engañaba Sigue igual Lo que le digas A ella Ahí muerta Sigue igual No hay cambio Eso es lo que Tenemos que practicar Nosotros Porque toda la materia Satanás usa la materia Para meterte En malos pensamientos Celos ¿Qué es el pecado? Sin Cristo Odio Envidia Pleitos Celos Enemistades Contiendas Disensiones Chicerías Borracheras Orgías Malos pensamientos Malos deseos Todo esto Es la semilla Antigua Lo que uno siembra Ahí en Facebook Dice Si tú vives Una vida así Ponen muchachas Muy alegres Nunca encontrarás Un hombre así Ponen puros Maridos bien Con sus esposas Bien ordenaditos ¿No? Dice Nunca vas a encontrar Alguien así Y yo le puse ahí Sí porque Dios No falla Eso lo dijo Dante Lo que siembres Cosechas Si siembras frijol Recoges frijol Si siembras maíz Recoges maíz Si siembras infidelidad Vas a recoger infidelidad Dario temprano Entonces ¿Qué pasa? Nosotros tenemos Que estar convencidos Hermanos De que el Dios A quien servimos Es un Dios justo Recto Por eso Pablo dice Piensen en todo lo recto Todo lo justo Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En esto pensar Porque para eso Dios nos crió Colosenses 1 16 dice Que en Cristo Jesús Fueron criados Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean poderes Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Cuando yo leí ese versículo Hermano Se me estaparon Las tapas de los sesos Entendí El verdadero plan De Dios Para el ser humano ¿Por qué? Hermanos Porque dice Yo te crié Para mí Y entonces Me senté Y dije Oye ¿Para qué vivo yo? Pues no Me dio volada Apunté Para Para ahorrar Para comer Para cortar la yarda Para trabajar Para salir Y el domingo Para ir al cine Todo lo que hacía Todo, todo, todo Apunté Todo lo que sea Para lo que vivía Y luego volví a leer Y le dije Ay aquí está mi error ¿Qué? Pues vivo para todo Menos para Dios Y resulta que Dios Murió por mí Y me salvó Para Él Y por eso Muchos tardamos Hay muchos cristianos Carnales Que tardan Para agarrar la onda ¿Por qué? Porque cuando aceptan a Cristo Andan en su primer amor Pero lo hayan sacado Su primer amor El de ellos El primer amor sigue Porque si están vivos Es por su amor Por la fidelidad Por su fidelidad No hemos sido consumidos Nuevas son cada mañana Grande su fidelidad Así que hermanos Nosotros tenemos que saber Que este Dios Que nos crió para Él Así que Oiga Si ya sabe que le crió para Él Empiece a hablar con Él Todos los días Y a todas horas Y hagas esta pregunta Cuando quieres algo Aunque usted tiene ya La moral hecha por Dios Se la dio Esa cristiana Uno cristiana No lo tiene Usted sabe Cuando la riega Moralmente Se siente mal ¿Verdad? Pero cuando ya tiene el espíritu No, pues ahora se siente re mal Porque ahora el espíritu Si se lo aclara Eh, ya lo sabías Igualito que cuando Te para un chota Bueno, lo voy a perdonar Pero tiene un mes Para que arregle su licencia Y saque su seguro Ok Y de repente En una noche Te paran la luz Y llega el mismo chota Y ya son dos meses Dije ¿Qué vas a hacer? Ya te había dicho Te doy un mes Y luego se fija Corre video Ah, te digas Un mes Tiene ya dos meses No has hecho así Que te voy a dar un regalito Un chequecito Para que aprendas Bueno, yo venía bajando Ya de De Ana Cortés Allí en el puente Y me gusta correr Pues allá O sea, el que llegara primero A donde estaba el muerto Le daban a uno el muerto Porque llegaba Y ponías tu camilla Así que si imagina Cómo manejaba yo Voy por un muerto Bueno, y me puse A manejar recio Y eso venía recio Y cuando Agarré el puente Abajo de la bajadita No hombre Le di gas Y no me puse Un chota Allí al bajar Abajo Y es que ya Pues yo solito Le bajé los días Y me paré Ya puse las luces Y ya me dio el tiquete Y ahora cada que voy Para Ana Cortés A llevar a gente así Que conozcan allá De paseo Me acuerdo Y siempre miro A ver si está el chota Bueno, ¿saben qué? Nosotros tenemos un chota Que nos está viendo en todo Y nosotros No hace nada Crean que no hace nada Hermanos Un día ya va a llegar ese día Vamos a estar Frente al tribunal Para dar cuenta De todo lo que hayamos hecho Sea bueno O sea malo Todo Oiga Es triste Cuando está uno ahí Un día tuve una visión Donde todos los de la iglesia Bautista de Reynosa Estaban ahí Y todos nosotros también Y estábamos ante el tribunal Y estaba el Señor A ver, pásale tú A ver, ¿qué hiciste con tus manos? ¿Qué hiciste con tus pies? ¿Qué hiciste con tu dinero? Con tus hijos Todo Y cada que Que buscaba a alguien Para decirle Pásale Yo me echaba Pues que no me viera Como si en la eternidad No iba a haber tiempo Para pasar Si es lo que sobra Tiempo en la eternidad ¿Verdad? Hasta que Pues llegué Y llegué Y me dijo Oye ¿Qué hiciste con tus manos? ¿Cuántos folletos repartiste? Mira No repartí folletos Porque el pastor que tengo Nunca lo vi Que repartiera Dijo Dijo Mira Deja el pastor Prometí Todo Esfuerzo Porque estás duro Porque estás duro Con esta contaminación Para tener el vestido Y luego si dan mole De repente Manchas ahí Y manchas el vestido ¿Verdad? O sea que está bien difícil Pero la verdad es esto Que cada uno de nosotros Mire Ahorita se pelea la gente Porque La gente Está buscando El negocio Tras Lo que son Las iglesias Andes Que bueno Que yo no me metí Con esa mentalidad ¿Verdad? Mi mentalidad Era dar todo Sin esperar nada a cambio Y Dios dijo Yo te voy a suplir ¿Y sabe qué? Hasta ahorita Puse una suple Porque Ya voy a cumplir 69 años Y no tengo Ninguna operación No tengo Azúcar Ni cosa De broncas Que trae Todo Dios me ha cuidado ¿Sabe cuánto cuesta Un día en emergencia? 10, 15, 20 mil dólares Mire Todos los días Que nos ha dado Dios Imagínate Si me cobra Dios Por cada día Que me cuida No me le debo Ni con qué cara Decirle Señor Pues yo he trabajado Mucho por ti Y he trabajado Muchas horas ¿Verdad? Hermanos Dios quiere Que cada uno Nosotros Entendamos Que Él Ya no tarda En venir Dice Estamos En los tiempos De la apostasía ¿Qué es una apóstata? Pues uno Que dice Que es cristiano De repente Y no viene O se cambia De iglesia O anda buscando Dice Ah Acá Hay cinco mil Se siente El espíritu Y dice Dios Esto es individual ¿Verdad? Se siente Porque La conexión Te hace que te sientas Pero Realmente Cuando empiezas A vivir cada día Di Se sintió El espíritu Este día Ya no mentí Ya controlé Mi mirada Ya controlé Mis pasos Ya controlé Mi espíritu O sea Es que Dios Está anotando Por eso dijo Dios No pongan triste Al espíritu santo Quiten de ti De ti Toda amargura Todo mal pensamiento Todo mala palabra Oiga y de repente Pues ahí andamos En la antigua naturaleza Pero la cosa es No quedarnos allá Sino El espíritu Te recuerda Regrésate en ese momento Confiesa pecado Delante de Dios Y las cosas son diferentes Una vez me llegó un pastor Y yo estaba en la funeraria Y estaba arreglando la cruz Tenía una cruz Que decía Funeraria Reynosa Y era de luces Y estaba conectando allá Y llegó ahí abajo Y dijo No está el pastor Valle Y dijo Sí está ahí arreglando la cruz Y me dijo Oiga hermano Vengo de allá a Guanajuato Que soy pastor de una iglesia Y empezó a sacar papeles Mire tengo el título Así me empezó a decir Y yo te sigue arreglando Le dije hermano Con una semana Que esté con usted Dos semanas Me doy cuenta Si es pastor o no es pastor Los papelitos Esos a mí no me convencen El testimonio Me va a convencer Se había casado Con una americana Cieguita Ah bien bonita Pues por esa canción Porque estás Cieguita Este Entonces ¿Sabe qué? Le dije Hermano Ah y luego le dije ¿Qué pasó? Y luego vi una noche Que estaba Porque se fueron a vivir Conmigo Y una noche vi que estaba Peleándose con él Y le dije ¿Por qué se pelea con mi hermano? ¿Qué problema? No es que se desespera Aquellos americanos Dice Tenemos pastor en una iglesia Acá en Corpus Le digo ¿Y por qué no sigue? Pues ya me contó la historia Ya Ya se abrió Lo que había pasado ya Digo Ok Le dije ¿Pero que no he visto Primero Juan 1.9? Es el único escalón Para subir Al después voy otra vez No hay de otra Si confiesas tus pecados Él es fiel y justo Para perdonártelos Y limpiarte De toda maldad Pero créelo Y si crees Te subes Y ya Se te marcó No vuelvas a cometer Ese error Si no No te ha subido Y digo Es que Dios No te ha perdonado Dios te perdona Porque Él cumple su palabra Y le dije Mire Tenía una Una bodega más grande Que la iglesia Hasta como allá en la calle Tenía así Cajas de muertos Le dije Lo voy a meter aquí Y lea Y ore Y medite en este versículo Y cuando lo entienda Entonces salga Y dígame Ya lo entendí Y lo dejé En las cajas Imagínate Allí entre las cajas No pues Hermanos Otro día Fue y me dijo Hermano Ya lo entendí Es que el perdón Viene de Dios No viene el que yo Crea Si me perdona No me perdona De eso se trata ¿Quién es el que escribió? Si confías en su pecado Es el Espíritu justo Para perdonarte Es Dios Y si Dios lo dice Yo lo creo Y así es Aunque te caiga mal Porque Dios lo dijo Entonces tú tienes que convencerte Y practicarlo en todo ¿Sabe qué pasó? A los tres días Le hablaron Supieron que estaba ahí conmigo Dijo Oye, ahí está el pastor Sí Le dije Ahora le hablan Y ya le habló Hermano Dice Nos dijeron que ya se ha venido La iglesia todavía no tenemos pastor Véngase a pastorearnos Lo estamos esperando acá Le regresó la iglesia De acá de Corpus Porque creyó Se regresó Le creyó Y funcionó La cosa es muy sencilla Una vez Se me vencieron las placas De todas las carrozas Y tenía que pagar multa Y fui a la fiscalía Y estaba ahí el jefe Y era amigo mío Y le dije Oye ¿Sabes qué? Se me vencieron las placas De todo Y me van a cobrar Y luego ¿Qué quieres pagar? Le dije Pues se perdió nomás Lo que es el costo De las placas No pagar multa Bueno, diles Que nomás te cobren eso Le digo No hombre Dame Una tarjetita Un escrito Para que sepan Ay Federico Te lo hice tan fácil Que no me crees ¿Verdad? No Bueno Ten Fírmase Llévaselos Y luego me dijeron ¡Da la colona! Porque estaban pagando mucho Y yo llegué Me metí hasta el frente Hasta adelante Y le dije Oye Me mandó aquel Te mandó eso Y dijo ¡Ah! Te mandó el jefe Sí ¿Y qué necesitabas? Pues las placas De todas las placas Es Jesús Él es el jefe de jefes Él es el jefe Autor de la vida El que siempre ha sido Y el que nos ama Y está al pendiente De nosotros Tiene contado los cabellos De nuestra cabeza Y si yo me arranco un cabello Yo no sé qué número es Pues se lo pregunta Él dice Te acabas de arrancar El 8755 Así de Ese es el Dios A quien servimos Porque Él dice Yo los No nomás te los puse Sino Les puse Un número A cada cabello Oiga Las huellas Todavía sigue haciendo Niños En este pedacito Millones y millones De gente Y nadie se parece En la sangre Aunque venimos Del mismo Adán Aunque somos hijos Del mismo Padre Nuestra sangre es diferente Es diferente Y eso Nomás es el que lo puede hacer Hermanos Nosotros Tenemos la dicha De servir a un Dios Que Dios mandó para acá Y le voy a contar Un poquito De lo de la paloma Porque ahí me contesta Esta gente Oiga ¿Sabe qué se les ocurría hacer? Heighton me dijo Me dio Que me encargara La paloma De que está bueno Y dijo Nomás que ten cuidado Que no hagan mucho ruido Porque se levantan temprano A ir a la pizca De la calabaza Y Pues esto se le corría En la entrada Sí Pues jugar carrera En los carros Y había un tope De tierra Y corrían Y luego pasaban Y todos borrachos Allí Y luego había veces Que traían muchachos Y empezaban a quitarle La ropa y todo Y tenía que irme A meter yo A pararlos Y yo Oye Tan dormidos Una vez me tiraron Un botellazo Llegué Y El ángel de Jehová Lo agarró Y le hizo Ponle la botella Porque pasó Pum Y se quebró Entonces lo que hice yo Fue abrazar a uno Que estaba aquí Y al pasito Espíritamente volteé A donde estaba Para ver Quien me lo había tirado Y bien calmado Y luego me encontré Uno que estaba bien tomado Allí Y le dije Miren ¿Saben una cosa? Si van a terminar Como ellos Le dije Mañana Van a pedirles Mañana van a acabarse Su cheque Su esposa Va a necesitar Para los pañales Va a necesitar Para la renta Van a estar crudos Y les decía La verdad Y luego Déjame llevarte este Y me lo eché al lomo Y lo llevé Y toqué a la puerta Y abrí ¿Y de dónde se lo pongo? Pues aquí en el sofá Y se lo aventé al sofá Esa acción Impactó bastantes De los que estaban ahí Que después de que Me trataban mal Yo Les amaba Y les ayudaba Pero era el jefe Que lo hacía No yo Federico Vaya No hombre Pues si yo era la ley Yo le hablo Oye aquí Bastantes ilegales Vente por ellos Tráete la migración Y tráete Sácalos Era la autoridad Allí Pero yo no los miraba Con esa autoridad Los miraba Con el amor de Dios Ahí estaba el tigre Ya falleció tigre ¿Verdad? El tigre era el mero mero Del polvo De la cocaína El que movía todo aquí Y él que pagaba Toda la parranda Ahí Pues estaba el tigre Había cerveza Pató y cocaína Y marihuana Y luego estaba el otro También Y luego llegué yo Y le dije Oye tigre Y el otro dice No, no, no Venga aquí No, no, no No he necesitado sus consejos Para nada Y luego dice el tigre No, no Cállate Tú aplácate Y lo aplacó Y dije Ya, ya Ya la hice Porque ya dividí la pelota aquí Y le dije Dijo Sí, háblenos Porque Yo no he tenido padre Nadie me ha dado consejo Por eso vivo como vivo Y empecé Empecé a hablar con él Y luego Heito me dijo Oye, Berna Y Ramón No me son mis marihuanos Y son buenos trabajadores Son buenos trabajadores Y sabes qué Y no quiero que se vayan Pero Ayúdame con ellos ¿Y qué quieres que haga? Dijo Ponte a pintar toda la paloma Y te los voy a mandar Para que te vayan a pintar la paloma Para que les hables Dos meses Nos aventamos pintando Toda la paloma Y ahí los tenía Y platicando Y platicando con ellos A mí no me gusta nunca Cargarles a la gente Porque sé Que son ignorantes Ellos si supieran Que eran ignorantes No se comportaban así Jesús dijo Yo amo A los pecadores Pero aborrezco el pecado Y no son ellos Los que trataron de matarme a mí Ellos no son Era el pecado Que moraba en ellos Pero ya Cristo había vencido En la cruz al pecado Por eso El Satanás No ha podido No ha podido hacer nada Conmigo Porque cuando pasa algo así ¿Saben qué pasa? Yo más Predico a Cristo Yo más Me atravieso Allá en Reynosa Fui a predicar Y prediqué en el funeral Del papá De uno de los que andaba Allá fuerte Me dijo Oye Oye pastor Vaya Predíquen Y cuando terminé De predicar Y le fuimos al panteón Y le di las gracias Hice la invitación Hice la invitación Y luego ya me puse En un arbolito Dijo que está muy caliente El día Y ya se estaban bajando El muerto y todo Y luego vi un muchacho flaco Que venía caminando Y se acercó Y dijo Oye pastor Yo quiero cambiar Le dije ¿Ya hiciste la oración de fe? Sí Ya Cristo te cambió Ya eres una nueva criatura Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Lo dijo él Ya está hecho Dijo ¿Pero tú crees que Dios Me puede perdonar? Yo no sabía Que era el gatillero De ahí De uno de los de ahí Y me dijo Y le dije No hombre Pudiste haber matado Todo Medio Reynosa Y no hay problema Dios te perdona ¿Cuál es qué cosa Que hayas hecho? Y quedó diciendo No pues yo soy el este Y se acabó de ir a matar El último aquí A Macalén Dijo Me fui Y lo vi en una calle Y ahí lo maté Y toda la pastrulla Se vino para Reynosa Para el puente de Hidalgo Y para el pueblo de Hidro Eso Pero yo me fui por allá Y me llegué allá A la arena Y luego pasé Oiga Dije yo Ay sí Guau ¿Cómo Dios me pone A trabajar con ellos? Es increíble Pero nada más Es la gracia de Dios Es la gracia de Dios Porque Dios Le da a cada quien Dones A cada quien Lo pone a trabajar En cosas Y Él no les va a dar Nunca Un trabajo Que ustedes no pueden hacer Por eso Hagan lo que Dios Pone en su corazón Que hagan Recojo una gente Díganle Yo te recojo Barrer Póngase a barrer Lo que quieran hacer Pero háganlo de corazón Como para el Señor Porque es la única Y el Señor Y el Señor pronto viene Y sabe una cosa Que cuando estemos con Él Nomás va a haber dos Decisiones de Él Venid bendito Mi Padre Entren a gozarse Apartados de mí Hacedores de maldad Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Hermanos Si usted tuviera una idea Que es la eternidad Yo creo que Con solo hecho De saber Que es la eternidad Se arrepentirían Y buscaran Ser fiel a Dios Para estar seguros Con el Señor Alguien preguntó Que es la eternidad Uno vino y dijo Puso tres Trescientos Y trescientos Cero Un tres Y trescientos Ceros Trillones Y trillones Y trillones De años Es un día De la eternidad Otro Dijo Que es la eternidad Dice Para mí la eternidad Es como un pajarito Que viene cada diez mil años Se para En una peña De Gibraltar La peña más grande Y le pica Y luego se va Y luego viene otra vez Y se para en el mismo lugar Y le pica El día Que ese pajarito Haga Una Escarbadita Esa piedra Como al tamaño De la punta De un lápiz Dice Entonces Ha pasado un día De la eternidad Oiga La eternidad Es por siempre Y para siempre Hermanos Sabe que Antes del diluvio Dios le dio A la gente Muchos años de vida Pero resulta Que entre más vivían Pues más se multiplicaba Pero hacia la maldad Y por eso digo Bueno Ahora voy a hacer Al revés Ahora les voy a dar Nomás 70 años Y Pero la mayorita Ahorita hay mucha Mortandad De jóvenes Toxicados Muertos Balaseados Y entonces ¿Qué pasa? Que Dios Nos da la oportunidad Mientras estemos aquí Pero hay un consuelo Grande Yo he predicado Muchos funerales Y me he dado cuenta Que ladrón Arrepentido Cuando Cristo murió Lo crucificaron En medio de dos ladrones Oiga Oiga que cosa tan tremenda Porque uno dijo Si eres hijo de Dios Sálvate Y sálvanos Y sácanos de aquí Para seguirla Y el otro Le dijo Ey No te burles de él Él ningún mal ha hecho Tú y yo Si merecemos Pero él no Y le dice Con un corazón Sincero Y una fe En él No fingida Le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino ¿Sabe qué hizo? Y no esas palabras sinceras Paró el proceso De muerte de Jesús Y lo vio Y le dijo Hoy mismo estarás Conmigo en el paraíso Que envidia Toda la vida Ser malo 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 Y ya para morir Perdóname Señor Y rácatela Que lo manda El primero que entra al cielo Óigame Pero Qué sello tan perfecto Para decir Yo soy el que doy la salvación Nadie se la va a ganar De lo que hagan Nada va a pasar Se los voy a pagar Como agradecimiento Por lo que hicieron por mí Galardones Coronas Pero no porque Hayan sido Merecedores de la salvación Dios es el único Que salva Y eso tiene que decirle A toda la gente Que se encuentra El Evangelio es eso El Evangelio eterno Y el Verdero es eso Ya eres salvo No pues mira Así que hermanos Es muy importante Que cada uno de nosotros Hagamos a Dios real Hermanos 49 años Ya voy para medio siglo Trabajando Y dije Lo voy a hacer por amor Por fe Hermanos De veras Se necesita una fe grande Una vez le dije Dios Señor A mí no me gusta mi nombre Me dicen Yo me llamo Federico Y porque la gente dice No me estás bien Federico Por lo feo Y le dije Ay Señor Pero no importa Pero ¿Por qué no le dijiste A mi mamá Que me pusiera Y me dijo Sepárame tu nombre Fe De De Rico Wow Dije que barro No te equivocas Saben que cada Oye Mire Cada nombre Cada nombre Tiene un Tiene un significado Cada nombre Dios sabe Por qué se los puso Él siempre A los nombres Les pone bendición No hombre Ahora lo adoro Oiga Pues trabajar Por fe Sin ganar dinero Y sin que me paguen 49 años ¿Quién vive 49 años Sin que le paguen Gastando su gasolina Su tiempo Su dinero Enfrentándote Con los muertos Y con los malos Y con los vivos Y con los que te amenazan ¿Quién lo va a hacer así Nomás? Porque si Tiene que ser alguien Que tiene una fe muy real Hermanos La verdad Es que Ese Dios Que tenemos Es un Dios Que es tan humilde Que todavía nos está esperando Que no nos pase como aquel Y con eso ya le paramos Que no nos pase como aquel Anciano Que una vez Estaba soñando Que llegó al cielo Y vivió La fila De todos los que estaban Y tú te voy a dar Una corona Por verme esperado Y a ti te voy a dar Una corona Por haber leído la Biblia Y a ti te voy a dar Un galardón Porque le diste un rayo A aquel De mala hueá Pero como que te voy a dar Un galardóncito ahí Y así Y luego llegó su hora De él Y no le pusieron nada Y dijo Pues tú nomás Por la pura gracia Pasaste Pues nunca hiciste nada Así que tú No alcanzas nada Híjole Le odió tanto Porque miraba Que a todos Les daban premio Y a él no Y entonces Pues empezó a llorar Y cuando empezó a llorar Las lágrimas Le rodaron Y pues lo frío De la lágrima Pasó Y despertó Y dijo Ah Estaba soñando Wow Tengo oportunidad Y que se puso a orar Señor De los años Que me vas a dar de vida Quiero Usarlos para ti Lo voy a vivir Para ti No sé cuánto tiempo Me queda Pero el tiempo Desde hoy en adelante Voy a vivirlo Para ti Hermanos Viva para Dios Desde esta noche Porque no sabe Si mañana Dice Es hora ¿Quién tiene potestado Sobre su vida? Nadie Sobre su muerte Nadie Nada más Dios Yo no sé Si sé La última aplicación Y regresando Vaya en avión Se caiga el avión Venía en el avión Y dije Bueno De perder Hay nubes abajo No caigo en seco Pero pues Se pasa las nubes Y cae en las rocas En las montañas La ilusión De uno Pero no Gracias Dios Que me trajo Con bien Me dio mucho gusto Estar aquí Hermanos Oren por sus pastores Y oren por mí Porque hay mucho trabajo Que hacer Sabe que yo empecé En Facebook Yo no sabía nada De esto Nada Y oí una aplicación De un joven Hijo de un pastor Dijo Pastores Tienen que aprender Internet Tienen que aprender Viene el tiempo De la era Y le creí Y yo dije ¿Sabes qué? Y luego empecé Ministerio Texas Y dije ¿Quién será Ministerio Texas? Y la planeé Y eran mis páginas Y luego A otro año Llegué a cuatro mil Y luego me le pusieron ahí Ministerio Maranato Internacional Dije ¿Quién será ese? Y la planeé otra vez Pues era yo Porque ya tenía cuatro mil Y entonces investigué Y le dije Oye ¿Pero por qué? Dijo Mira Este Ya tienes 52 países A quienes estás ministrando Por Internet 52 países Ahorita tengo Diez países Que me están invitando Un país Que quieren que vaya Es el de España Hay un problema grande En España Como yo allí Lo que tengo Predico a escuelas De cuatro mil jóvenes Y les hago eventos Y pues se ven Bastantes jóvenes Y cuando se ven Y me habló el pastor Oiga ¿Cómo le hace Para juntar tantos jóvenes? Ellos no saben Que me los mandan Del cuarto de estudio A la escuela Entonces cuando se vienen Todo como en barbada Les tomo películas Vienen a la campaña Pues sí Y luego como no pueden ir No nos puedes exigir Que vayan a eso Entonces le decimos Bueno El que quiere quedarse A las clases Se queda El que quiere ir A este concierto Puede ir No hombre Nadie se queda En las clases Y me les metí Diciéndoles Traigo Motivación juvenil Motivo a los jóvenes Con música Con mensaje Y así Lo hacían los programas No hombre Que Dios me da Ese ministerio Hermanos Y ahora Llegué a Far Allí yendo vivo Far San Juan Yálamo Y el director Me dijo Tiene 34 44 escuelas Y 32 mil Alumnos Pastor Trabaje con ellos Y me acordé Cuando Dios me dijo Que era una iglesia Para 33 mil Porque ya le pregué 4 mil En Río Grande En otro poquito Para acá 650 Otra escuela Y luego acá Me dio 32 mil Así que casi Son los 33 mil Y la iglesia Son las escuelas Porque me prestan Todo Es increíble Nomás Dios Lo ha podido hacer Hay pastores Que me dicen Tú Tienes pacto Con el diablo Porque no puedes Tú predicar En las escuelas Y quien dice Pues porque te dejan Le dije Pues si no pudiera Ya me hubieran corrido Los mismos directores Pero si me dicen Me dan chance Pues bueno Yo predico No hay ningún problema ¿Verdad? Y esa era la iglesia Y ya me di cuenta Era que yo Me preocupara Por los jóvenes Hermanos Los jóvenes Ahorita También desorientados ¿Saben por qué? Porque sus hogares Están mal Allá yo ayudo A los jueces Con los jóvenes Que hacen daño Que están por marihuana Que van a la escuela Que se pelean Y me dan Todos los de Farsanjoñalamo Y yo los juzgo Y entonces Este Nunca va Va el novio La mamá Con ellos Para allá O va la mamá Con su novio Total que Ningún hogar Ni una pareja Viene Una sola vez A los tres años Vi entrar El papá Y la mamá Y el hijo Para venir a hablar Con nosotros Y ya nomás Entra Le dije Los felicito Tengo tres años Y ninguna pareja Se preocupa Por su hijo Siempre viene Uno Y me dice Le dije Y qué bueno Que ustedes vienen Los dos Dijo No hombre Si este Ya hace diez años Cuando nos divorciamos Lo que pasa Es que es trailero Se le desbarató El carro Y me dijo Me das chance De cargarme aquí Pues sí Y tuvo que venir Conmigo Para acá Porque nomás Un carro Tenemos Para llevarlo De aquí Allá No hombre Dije Qué cosas Hermano Y sabe por qué Es que los jóvenes Necesitan mucha atención Necesitan mucho amor Hermanos Y los únicos responsables De los jóvenes No son los maestros Ni la policía Ni nadie Es usted A quien Dios Se los dio Así que oren mucho Por ellos Gracias Dios les diga A ver si por aquí Ah yo creo Vamos a estar allá En la Allá en la En el campamento Ahí sí Les voy a explicar Un mensaje así Que Dios les traiga Ganas de seguirlo Amén Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga A nuestro humano Federico Bueno Ya lo conocieron Y este Fíjense que Que hasta ahorita Me puse nervioso Que supe que era Karateca Y yo agarrándole El cuello Hubiera sabido Y no hago nada Ningún intento Pero gracias a Dios Que ya lo había cambiado Pues gracias a Dios Hermanos Por nuestro Hermano Federico Va a estar por aquí Nada más Este Estos días Y va a estar con nosotros En el campamento Y pues ahí Lo conocemos más Platicamos más Y ahí nos va a compartir Ahora sí Dice ahí no Ahí dice No vas a abrir la Biblia Allá la perdico Entonces allá Allá va a continuar Hermano Vamos a ponernos de pie Pasen los músicos Y vamos a darle Gracias a Dios Por este testimonio Hermanos Que sigamos adelante Buscando al Señor Porque Estamos viviendo Tiempos difíciles En las cuales Tenemos que buscar Al Señor Y también Mirar que hay mucho Trabajo hermanos Que tenemos que hacer Los hermanos En Red Lab Les envían Saludos a todos Y por aquí Van a estar Algunos hermanos En el campamento De la iglesia En Red Lab Visitándonos Y en el seminario También vienen Otros hermanos Así de que También varios hermanos De la iglesia En California Vienen también Para acá Para el seminario Vamos a prepararnos Porque se va a poner Buena la fiesta Amén Oremos Padre Te damos las gracias Por tu palabra Gracias por nuestro mano Federico Señor Gracias porque fue Un vaso Que tu usaste Señor Para que Viniéramos a tus pies Muchos de los que Estamos aquí Señor A través de él Te conocimos Señor te damos las gracias Por su vida Porque lo has guardado Hasta el día de hoy Señor Y lo sigues Usando grandemente Oramos por su vida Oramos por su esposa Oramos por su familia Señor Y por las congregaciones Que están bajo Su responsabilidad Señor Que tu los bendigas Que tu los sigas usando Padre Y que todo sea Para tu gloria Y para tu honra Señor Porque todo lo que hacemos Es por ti Señor Te damos las gracias Padre Y a nosotros Señor Síguenos usando también Padre Y que cada uno de nosotros Señor Podamos vivir Conforme a tu voluntad Señor Padre muchas gracias Porque tu La obra que tu iniciaste Tu mismo la estás perfeccionando Gracias por todos los hermanos Que pudieron acompañarnos En esta tarde Señor Los que estuvieron trabajando Que no estuvieron con nosotros Que puedan estar en el campamento Con nosotros Señor Disfrutando la comunión Señor Padre muchas gracias Reciba usted la gloria Y la honra Y la iglesia dice Amén Y un fuerte aplauso Para nuestro Dios Gloria al Señor A través de este canto Salga de su lugar Dele un abrazo A su hermano Y así estamos despedidos Muchas gracias por haber venido A los que nos estuvieron acompañando Por vía internet Muchas gracias por visitarnos Por estar con nosotros Los esperamos la próxima reunión Dios los bendiga Señor eres fiel Y tu gracia y gloria Eterna